La Marina Armada de México va a donar dos helicópteros al gobierno de Coahuila, los cuales se van a sumar a las acciones de seguridad para el blindaje del Estado, y se pudo captar un camión de la Marina que transportaba una de las dos aeronaves que serán donadas al Estado, y el secretario de Seguridad Pública en Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó la donación. El secretario de Seguridad del Estado, Federico Fernández Montañez, indicó que la donación es parte de las acciones de seguridad que se implementan en Coahuila para mantener al Estado blindado de la delincuencia que acecha en las entidades vecinas. Seguir blindando el Estado, eso no quiere decir que bajemos la guardia, o sea, es estar pendiente de lo que pasa aquí a algunos kilómetros, con un tramo carretero. Cifra conocida, son 1.200 robos conocida, pérdidas por 70 millones de pesos por parte de empresarios transportistas. Y luego tienes que voltear a ver también hacia Nuevo León, y luego Zacatecas, y San Luis, y entre todos comunicarnos, seguir cuidando el Estado. Y poderlo bajar hacia los municipios. El tema es que el Estado sea el eje rector, pero de ahí Piedra Negras, Acuña, los cinco manantiales, hagan lo propio. Monclova, porque hay que recordar que principalmente las tareas de este agrupamiento, el nacional, de comparto que acaban de llegar armas y municiones de algunos municipios en esta semana. Es un tramo largo que tiene que estar el eje rector de esto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por parte de Coahuila, sí te anticipo que viene este año compra de armamento y municiones. De hecho, ya se hicieron las cuestiones necesarias. Más o menos son un aproximado de 10, entre 10 y 15 millones de pesos. Pusimos de acuerdo, viendo las necesidades de las municiones de armas que ya teníamos, y también armamento, sobre todo de alto calibre. A reserva de datos más concretos, nosotros tenemos conocimiento. Son un par de aeronaves que van a donar al Estado. Al menos una de ellas deberá estar para las fuerzas estatales. No conozco las especificaciones todavía técnicas, pero ese es independiente a la ruta que ha marcado el gobernador para una aeronave que pueda utilizarse sobre todo en lo que sería la estación aérea en el norte, en Piedra Negras. Para Socorro Monclova, Edelín de la Cruz.